Ay, yo quiero que absentís Me gusta mucho que absentís Ay, por Palm Beach, man Uau, 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 uau Tis pasa que absentís, no Que absentís, yo Uau, uau, uau Tis pasa que absentís, no Si se llega a Capsanthys, yo Si se llega a Capsanthys, yo No, no, no Yo quiero Capsanthys, oh man Mi que pasa en el Capsanthys, con el Strapback No era con Strapback, la que mi pasa en Sheikahat Abri en el suerte, cujo es el suerte, suerte y un queda on Combinar arriba, calla, cu pecho y turcos Tanto break y en print, shop door para dobrense, o pilopa y shop Non-stop, nada drop, arriba revel de top, la que mucha en androck Semi saco, bagusta, o mi meña en blanco, que blau me enuncia Ope y duce, me pasa, tengo parque lot, una pimba dabada La camisa sigue baixa, tengo el mundo aquí, la que da nota por nada Wow 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 wow, si se pasa Capsanthys now, Capsanthys yo Wow 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 wow, si se pasa Capsanthys now, Capsanthys yo Wow 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 wow, si se pasa Capsanthys now, Capsanthys yo Hey wow 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 wow, si se pasa Capsanthys now, Capsanthys yo Chis ye que que am sentís, yo Chis ye que que am sentís, yo Verde en off You ain't kaba eso